Ya no estoy solo y tengo otro querer Y es tan distinta que me hace estremecer La jovencita que al cielo se me fue Yo la quería y lloré mucho en su partida Me dio muy duro que empecé a beber No me importaba, yo quería enloquecer Pero el licor más me hacía recordar Los ratos buenos que ya supo darme en vida La de hoy en día parto de mi licor Dios la mando pa curarme mi dolor Pero el recuerdo cuando se me va a quitar Sueño con ella y no la puedo olvidar Aunque yo quisiera No la puedo olvidar La siento muy cerca No la puedo olvidar Fue un gran amor No la puedo olvidar Me dio su calor No la puedo olvidar Siempre está presente No la puedo olvidar Llegó en mi mente No la puedo olvidar Fue mi antiguo amor No la puedo olvidar Me quedó con dolor No la puedo olvidar Aunque yo quisiera No la puedo olvidar La siento muy cerca No la puedo olvidar Fue un gran amor No la puedo olvidar Me dio su calor No la puedo olvidar Siempre está presente No la puedo olvidar Llegó en mi mente No la puedo olvidar Fue mi antiguo amor No la puedo olvidar Siempre con dolor No la puedo olvidar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!